Este domingo 2 de noviembre fue realizado el operativo comunitario la alcaldía en tu comunidad una actividad que viene realizando el ayuntamiento de Sánchez por todas las comunidades del municipio de Sánchez ahora saliendo beneficiado una de las comunidades más pobres de Sánchez la sesión El Bate y las Olmigas donde fue llevado dicho operativo Los médicos que están haciendo el trabajo con cada uno de los ciudadanos el doctor Rodimoya, la doctora un sinnúmero de asistentes que traen para poder hacer más completo el trabajo también el equipo de odontólogos queremos agradecer la presencia del doctor Cordero de los doctores Cordero porque son dos que tienen el mismo apellido que están haciendo también una labor encomiable trabajando de mano con nosotros y las comunidades hoy ya hay algunas áreas que han iniciado tenemos el área de farmacia como siempre para poder darle el soporte y el respaldo a lo que es la necesidad que le indican los médicos que la persona pueda salir con su medicina para empezar su tratamiento tenemos el área de barbería en este extremo derecho ahí tenemos ya el soporte, ahí está coordinando Jesús Francisco está coordinando Santiago García Hilario, Radamés está Julio Mori tenemos un equipo verdaderamente compacto en el área de veterinaria tenemos al doctor Aníbal Mata que va a estar atendiendo a todos los animales que estén aquí contra la rabia y contra la sangre de verdad que tenemos hoy mucho trabajo pero también tenemos mucha alegría y motivación para junto a ustedes poder hacer el trabajo que hemos denominado la alcaldía en su comunidad hoy les toca a Batey la hormiga y esperamos estar aquí para escuchar los planteamientos también que puedan tener los municipios de esta zona y poder hacer lo que pueda hacerse a mediano, a corto y a largo plazo para hacer una agenda de trabajo con ustedes y ir llevando a cabo las coordinaciones para que cada día elevemos más la calidad de vida de esta comunidad yo creo en el trabajo, yo creo en esta comunidad y siento que estamos por el camino correcto que es trabajar para servirle a nuestro pueblo de manera que Dios nos dé un bonito día, que hagan un excelente trabajo y le llevaremos, si Dios lo permite también, en el proceso de fumigación una ración alimenticia a cada uno de los hogares de esta comunidad para complementar el operativo que Dios me le bendiga y que tenga buen día ¿Cómo se siente con esta entrega que te hicieron de la canasta? Bueno, me siento feliz porque le doy la confianza al señor Mel Luz por esto ¿Cómo usted ve el operativo que se está realizando aquí? Bien, se ve bien ¿Cómo te lo acoge? En Sánchez, la verdad, le tenemos noticias Deportes 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 En Colombia Si has tenido un día gris Tu tienes mi teléfono Inmobiliaria Llámame que te haré solteria Si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Estamos en la página web www.sancheznavergada.com